porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta periodismo trascendente déjeme saludar a Sandra Luz Mota, ella es dirigente del partido Nueva Alianza en el estado de Guerrero, Sandra Luz un gusto saludarte, bienvenida a Radio Fórmula y Telefórmula ¿Qué tal Marco? Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias Sandra Luz, oye bueno de entrada decirte que hemos tratado de localizarte desde hace ya varias semanas, te hemos buscado por todas partes y nunca nos nos pudimos hacer enlace contigo, siempre con el ánimo de de platicar con nuestro auditorio y compartir qué es lo que sucedía al interior del partido Nueva Alianza, tengo que agradecerte que hoy por fin pudimos hacer un enlace. Sí Marco, para mí también es es un gusto, yo tenía ganas ya de saludar a tu auditorio a través de de tu programa. ¿Por qué es tan complicado encontrarte Sandra Luz? ¿Perdón? ¿Por qué es tan complicado localizarte? No hombre, al contrario, nosotros siempre estamos a a la orden de todos los medios de comunicación, de todos los compañeros de los medios, pero creo que hubo una confusión por ahí con el número telefónico, hoy nos confirmaron tus asistentes y que hubo por ahí esa esa cuestión. Bien, Sandra Luz, nuevamente gracias por tomar la llamada, bueno pues ahora ya ya tienen candidato, ¿por qué se suman a la propuesta del revolucionario institucional? Pues bueno, en el partido Nueva Alianza revisamos los proyectos de trabajo de cada uno de los candidatos porque nos hicieron el favor de acercarse a nuestro partido y a nuestra junta nacional para solicitar la coalición, para solicitar la unión de nuestros partidos y bueno, buscar las coincidencias en los proyectos y pues eso es lo que salió garante, lo que salió triunfante en esta coalición, la coincidencia con el proyecto coherente, con el proyecto confiable, con el proyecto social, económico y político que tiene el doctor Manuel Añorbe. Dime una cosa, al parecer no a toda la militancia le cayó bien esta noticia, es más a muchos les cayó de sorpresa, ¿Hubo madruguete para algunos militantes de este partido? Bueno, el partido Nueva Alianza tiene una estructura completa en todo el estado, tenemos delegados con los cuales estuvimos muy cercanos al momento de la toma de decisiones con los presidentes de nuestras comisiones municipales, igualmente fueron reunidos y tomados en cuenta antes de la participación en una coalición y posterior a nuestro consejo también sostuvimos una reunión y es sorprendente que en ciertos momentos se considere que no toda la estructura del partido está trabajando institucionalmente cuando tuvimos casa llena posterior al día del consejo. Dime una cosa, está dividido este partido porque pues digo, esto es evidente, se dio una conferencia de prensa al inicio de esta semana por parte de quien representaba a tu partido político en el Instituto Electoral del Estado, por parte de quien estaba al frente de este partido político todavía hace unos meses y que entiendo yo que podrían ser pues militantes de peso de este partido en el estado y que no sabían de esta situación y que se inconformaron mencionando que ellos se van a ir por la otra propuesta política. Es cuestionable también esa situación, el partido ha tenido la apertura, ha tenido el acercamiento con todos nuestros actores políticos, pero yo creo que en este momento son momentos de definiciones en el estado de Guerrero. Nosotros tenemos que buscar el interés colectivo que es lo único que nos va a sacar de estos baches en los que hemos estado inmersos en los últimos años. Tenemos que ser políticos responsables y tenemos que primero deponer el interés personal buscando siempre el interés colectivo y pues yo haría llamado a toda la militancia real que quiera sumarse a los trabajos institucionales de Nueva Alianza para que revisemos primero nuestras actitudes porque el partido siempre ha estado abierto a toda su militancia y a todos los simpatizantes. Dime una cosa, Sandra Luz Mota, dirigente del partido Nueva Alianza en el estado de Guerrero, ¿se tomarán medidas contra aquellos que definitivamente han anunciado que no se sumarán a este coalición de tu partido? Bueno, pues las sanciones están consideradas dentro de los estatutos de nuestro partido. Yo creo que eso depende de los tiempos que igualmente marquen nuestros estatutos y de los organismos que tengan que conocerlo. Bien, esto significa que se pueden aplicar, es decir, si podría haber sanciones. Claro, dentro de todos los partidos existen varios tipos de sanciones, desde amonestaciones hasta pues expulsiones, pero cualquier sanción que se le pueda aplicar a algún militante o dirigente en su momento del partido, pues está estipulado en tiempos y en formas dentro de nuestros estatutos y bueno, dependiendo de esos tiempos y de esos organismos que deban conocer, pues sabremos qué tipo de sanción se debe aplicar. Por último, Sandra Luz Mota, dirigente del partido Nueva Alianza en Guerrero, entiendo yo que pues de la gran influencia del magisterio en este partido político, dentro del proyecto de esta coalición hacia la gubernatura, ¿ustedes estarán atentos de propuestas educativas? Así es, así es. Primero es lo que se buscó, la coincidencia con los proyectos del doctor Manuel. Encontramos una franca apertura en el sector educativo, mejor infraestructura, mejor estructura para la educación en el estado de Guerrero y sobre todo basar el desarrollo social de nuestro estado en ese rubro tan importante que es la educación. Sandra Luz Mota, gracias por este enlace. ¿Algo más que desees agregar? Pues únicamente decirles que nosotros estamos con la confianza de que el próximo año vamos a contar con un gobernador que realmente le interesa la educación, que realmente es coherente con su proyecto y con su forma de actuar. Les agradezco muchísimo el espacio, agradezco el espacio a ti y pues a todo, todo, todo. Gracias, gracias, vamos a estar muy atentos, gracias por este enlace. Sandra Luz Mota, quien es dirigente del partido Nueva Alianza en Guerrero y como usted bien lo sabe, se sumó a la coalición con el verde ecologista y el revolucionario institucional con su candidato Manuel Añor Bebaños hacia la gubernatura. Usted está bien informado, periodismo trascendente, infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.